10 vacantes para ejecutivos comerciales en AFP1, quienes deben ser capaces de establecer un trato amable con los nuevos afiliados. En grupo, GTD requieren a agentes de compras que deberán mantener relación con los proveedores y clientes internos, lo que necesitas, título técnico o superior en administración o comercio. En Rancagua, Supermercados Albi requiere incorporar a su equipo un operador de tienda en horario part-time. Su principal función será clasificar y preparar la distribución de la mercadería. En Iquique, la clínica Tarapacá necesita un administrativo contable. Debes tener manejo de Excel intermedio, capacidad de análisis y resolución. En Softis, buscan un administrativo de distribución. El objetivo de su cargo será planificar, coordinar los despachos y mantener la información actualizada en SAP. En Lampa, el hogar San Ricardo necesita un asistente de recursos humanos y finanzas para apoyar de forma directa a la Coordinadora de Recursos Humanos. ¿Te interesan alguna de estas ofertas? Entonces ingresa ahora a aquíaipega.cl ¡Gracias!